Como os digo, la primera... Vamos a coger esto de aquí Lugar sin descubrir Vamos a ver si no nos la... Nos la lían mucho A ver si podemos sobrevivir, cuanto menos La estoy escuchando... Ah, mira, tenemos ahí... Si cogiéramos alguno... Oh, no, pero saca Hago en tu leche y saca la espada, hombre Oh, mierda, claro, no las llevo equipadas ¿Cómo las va a sacar? A ver, céntrate Vale, la ballesta Esto es una piedra rúnica, vale Dice la piedra rúnica Colócalo en el hueco vacío de una espada Para mejorar sus características De momento no tenemos ninguna Que tenga huecos, así que... Vale, menos mal Ya tenemos por lo menos las espadas Y esto es un glifo menor de Igni Mejora, colócalo... Es una mejora, vale Nos da un 2% en la intensidad del señal de Igni Pero... Un objeto que tenga espacio Vale, apropiado Que tampoco tenemos ninguna Así que... Nada de nada Comestibles ando bastante pelado Objetos de misión Tenemos este El monóculo de plata Este dinero Las monedas, los orens Que tendremos que transformarlos en dinero de verdad Y bueno, hay alguna cosa más Vamos, amigos Vamos a coger un poco de carne Aunque aquí no nos la dio el cabrón Bueno, en fin Ya me rayaré en otro momento Vamos a ir a la misión Que nos corresponde ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Hostia, qué bueno ese, además! Joder, pero me dan pie en los cabrones solo Vale, justo por ahí no puedo pasar Aquí tenemos unos enemigos Que no sé lo que son exactamente Tenemos lobos, ¿no? Sí Unos cuantos, además Perros Perros salvajes de nivel 1 Bueno Pero no vengáis todos, eh Cabrones Se vienen todos a la vez Cuidadito, eh Carne Muy importante Muy importante coger carne Muy importante la comida Porque si no Nos joden Vale, yo iba a ir realmente Al otro indicador Pero había un muro Todo esto por aquí Era un jodido muro Y por aquí Y no podía llegar hasta aquí Tan fácilmente como desearía Entonces Vamos a aprovechar Y vamos a hacer esta Que total Es otro lugar sin descubrir Y al fin y al cabo Lo tenemos ahí Está ahí al ladito Más o menos Y aparte También tenemos ahí otra cosa Un molino No sé lo que es Vamos a echarlo Hostia Cabrones Hostia Nivel 7 Olvídate Olvídate amigo Sal General Huye tío Nivel 7 Yo soy nivel 3 Y para eso soy Más malo que Dios Va a ser que nos olvidamos de ellos Vamos Grouch Un tesoro Bueno Aquí Igual podemos hacer algo No sé Lobos Vale Fuera Salte Cabrones Que cuando te vienen Así muchos Tío Hay que tener un cuidado Que flipas Ouch ¿Ves? Cuántos me atacaron a la vez Ahí los cabrones Joder Salte de ahí Que al final me mata Joder Carne cruda Bueno Por lo menos Nos dan bastantes cosas Todavía me tengo que habituar Un poco al sistema Del combate Lo voy cogiendo ¿Vale? Voy piando un poco Más o menos Pero no lo llevo del todo Del todo bien Este es un perro salvaje Onda Había una persona muerta Aquí no la había ni visto Vamos a recoger Nuestro tesoro El sebo Nos sirve para Temas de Alquimia Si no me equivoco Creo que era algo Relacionado Con poder Buir El arma En fuego O algo así Vamos a ver Donde estaba Aquí está el tesoro Parece que no hay Gran cosa Pantalones de caza Aquí ya tenemos Unos Otros Pantalones de caza Y tú aquí ¿Qué? Otras gravateadas Una piedra Una silla Vale Tenemos que ver Si la silla que tenemos Es mejor que la que Que la que lleva ahora mismo Sardinilla Un diagrama Y una fórmula Vamos a ver Las notas gravateadas Las cosas no hacen más Que mejorar Hemos montado un campamento En el corazón del bosque Cerca del viejo molino De momento Nos los hemos arreglado Bastante bien La gente es pobre O eso dicen Pero si los presionas Siempre acaban apareciendo Algún saco de grano Por aquí Unas coronas por allá No está nada mal Para un trabajo fácil Desde luego Es mucho mejor Que el ejército Al menos tenemos algo Que echarle al estómago Además El riesgo de pagar Por todo Todo esto Con nuestras vidas Bueno Es menor que el que Corriamos a cumplir Las órdenes de Nathalys Y atacar a los Nilgardianos Nueva misión De dinero sucio Parece que aquí Es una Un campamento De Un agente de Temeria Y que estaban Luchando Pues contra Contra los Nilgardianos Y pues Prefieren estar viviendo De esta manera Que como estaban viviendo Antes Nos queda algo más Frascos y todo eso Nada Material simplemente Unos grifos Lo cual no nos viene Nada mal Y Esto es Aquí deberíamos De permitirnos Descansar Si no me equivoco No No nos lo permiten Bueno Ya me he recuperado La vida Que no me venía Nada mal Vamos a ir Entonces a la misión Que teníamos Pendiente Bueno Aquí tenemos otra cosa Otro lugar Sin descubrir Ubicación se hará Por el jugador Perfecto Vamos allá Esto parece Zona todo De De Lobos Hay muchos Lobos Por ahí Pero de momento No nos han visto Aparentemente Ahí viene uno Nos viene persiguiendo Desde antes Vale Vamos a coger Todo lo que haya por aquí Está petado de lobos Aquellos Notas de espía Bueno Hay mucho que leer ahí Nueva misión Vale Todo esto son Misiones secundarias Que vamos encontrando Vale Nos piramos con sardinilla Y tenemos a la siguiente Que está por aquí Vale Como os digo Todos estos lugares Sin descubrir No nos vienen Para nada Para nada mal Porque obtenemos Hostia Esto Casi que vamos a pasar Un poco De quedarnos ahí Gente Joder Campamento de bandidos Pues nada Vamos a enfrentarnos A los bandidos Mierda Siempre me equivoco Siempre me equivoco Tío Vamos Salte Uff Este arqueo es lo primero Que hay que eliminar Está clarísimo Vale Ahora un poco de Igni Este cabrón Va a ser duro Ya lo estoy viendo yo Uff Menudas hostias Que me mete No No Atrás no Hombre Joder El tío este De Dios Como le quitamos A este El El escudo Tío Ah vale Uff Pero Me está reventando Un poco Hay otro enemigo Más Aparte Joder Encima tengo la espada Jodida ya De pegar hostias Contra él Pero Serás cabrón Vale 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 Ya le voy cogiendo un poco El truquillo Ahí estamos Vale Bueno A ver si por lo menos Podemos utilizar el arma Que nos dio Porque esta Esta está jodida O si Nos mejora bastante Además El arma Y este Y este El puñal este Nah Es peor Una espada Una espada Oseada También De Esquelich Nos queda Hay otro enemigo Hay una estocada No está mal Me ha durado poco Tú amigo Hay mucho aquí Buf Buf Oseada Creo que ya lo he cogido todo Putos lobos, tío Andan por todos los lados, eh Hombre, aquí tiene que haber algo Claro, ahí Vale, y lo de aquí Aquí tiene que haber cosas importantes Más albondiguillas, para comer Mira, botas de caza, un objeto magistral Vamos a ver Mira, ahí hay otra cosita Manteletes de caza Misión cumplida, dinero sucio Pues mira, este es el objeto de una misión Ya lo ves Perfecto, pues nada, por lo menos darán experiencia Y tal, vamos a ver en inventar esas Armadura Que hemos cogido No sé si mejora realmente lo que llevo Más uno en resistencia al daño por corte Más dos en tal Es lo mismo, aparentemente Y esta mejora todavía más el arma que llevo No nos da nada la espada de plata Para las bestias y los monstruos Parece que ya lo tenemos todo más que comprobado Así que Nos vamos a ir ya directos a la siguiente misión secundaria Que es esta que tenemos por aquí Bueno, este lugar sin conocer Sin descubrir Vamos a ver Que es lo que nos encontramos aquí Esta zona Hay que intentar dejarla Lo más Lo más investigada posible Ya que En principio Es una zona Es muy importante Porque Estamos al principio del todo De la aventura Necesitamos llevar al Personaje con un buen nivel La demás Las Las batallas que tenemos Que enfrentarnos aquí Son batallas un poco desequilibradas Ya que Muchos de los Enemigos Y personajes A los que nos enfrentamos Son de un nivel Superior Al que nosotros llegamos Generalmente Nos solemos encontrar Cubiles de monstruos Estos son ghouls Todos ¿Y aquí qué hay? Lugar de poder Ah, interesante A ver si lo puedo usar Sí Has ganado un punto de habilidad Vale, pero ya me ven aquí Este Aumentado la intensidad De la señal de Queen Vale 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 Bueno, estos son unos enemigos Bastante duros Los ghouls Vale Así que Uy Vale, a esto Vale Vale, uno menos Mierda Mierda Ya me jodieron vida Me estoy liando yo solo Con los controles Se curan Hostia, que se curan Chaval Vale Otro menos Vale Están todos Aparentemente El lugar de poder Lo que nos ha dado Es un punto de habilidad Y parece que nos ha reforzado La señal de Queen Además Vamos a verlo Y aquí que tenemos Garra de monstruos Sangre de ghoul Y aquí tenemos Un campo de batalla Y seguramente Podemos encontrar algo Las espadas estas No valen nada La verdad Tienen todos lo mismo Bueno, esta espada es distinta En el gardiano Botea de agua Eso sí que nos viene bien Siempre A ver Joder Esta no sé Cómo es la espada De Nilgar Nada Espada de Belén Bueno, vamos a ver Una maza Objeto corriente Eso sí, pero Como os he dicho Es muy, pero que muy importante Investigar todas las zonas bien Porque mira Por ejemplo Aquí Tenemos una carta De soldado muerto Que siempre Nos puede dar Misiones secundarias Luego aparte de eso También tenemos La posibilidad De conseguir Pues botellas de agua Como he hecho ahora Y cosas así Que nos vienen siempre Genial para estas cosas Esto no lo he saqueado Creo Muy bien Vamos a ver Donde podemos irnos Ahora Aquí parece Sí Pasamos por este pueblo Vamos al lugar Sin descubrir ¿Qué tenemos aquí? Vamos Para ir a la misión principal Para ir a Belén De momento no la vamos a utilizar Vamos a ir primero al lugar Sin descubrir A ver qué tenemos Esperamos que no sean Ouch Un campamento de bandidos Bueno, estos por lo menos Son de mi nivel Más o menos Bueno No fueron muy duros Aquí tenemos un típico arquero Cabrón Que no hace más Que tocar las pelotas Bueno, estos ya me los pulo De nivel 2 Pero me los pulo bien Un sanguis de pollo Seguramente me venga bien Para jalar ¿Qué tenemos aquí? Orens Y florines Bien ¿Dónde nos vamos ahora? Vámonos aquí Ah, mira Aquí estaba esto Joder, no lo veía Cordel Vale, ya está todo Muy bien, nos vamos Es aquí ya Bueno, ahí vienen los lobos A tocar las narices Toda la gente aquí muerta, chaval Ah, pero eso está ahí arriba Ahí no puedo subir Ahí no puedo subir Desde aquí Vamos a inspeccionar un poco La aldea Aquí no sé si he estado Creo que sí, ¿no? Creo que aquí ya estuve Sí Sí, habiendo jodidos lobos Por ahí La gente no habla Ni contigo siquiera, tío Vamos a ir aquí Aquí que tenemos Jodidos Bichos de estos del agua, ¿no? Sí Uf ¿Estos de qué nivel son, tío? Vale, son nivel 4 Vamos a por ellos Venga Mierda Ya lo gastaron sin normal Se enfadan estos conmigo, chavales Vamos a matar a este Bien Uno menos A ver Los demás ¡Hostia! Acá hay otro Hijo de puta Joder Me acribillan Si me meto ahí Vale Uno menos Vale Vale, Geralt Bien Bien Muy grande Este es el tesoro En la playa Junto a la colina Al lado de las tal Pues es este nuestro tesoro, amigos Es este nuestro tesoro Dos cofres Sí Qué bueno Y diagrama de virote explosivo De lujo Orens Tal Diagrama puñal temerio Y diagrama de página de manuscrito De búho real No tiene nada de mala pinta esto, eh Algo más Podrán coger, supongo Mira, merece la pena Hacer estas cosas Ya lo veis Vamos a ver ahora Lo que hemos cogido Esto al final No sirve luego Para hacer mierdas Inventario Hemos cogido esta armadura Hostia Mejora mucho La que llevamos, eh Sí señor Más de 10% de resistencia Por percoración 15 por golpes contundentes Y 15 por daño Por corte Muy bien Me gusta Me gusta No me gusta No me gusta No me gusta como le queda Es fea Como pegar a un padre Pero bueno Nos mejora lo que tenemos Lo cual está bien A ver qué más hemos cogido Hay las Las sillas para sardinilla No sé si alguna Nos mejora lo que llevamos No, no es lo mismo Son la misma sillita De hecho Objetos de misión Esto que nos dice Dice Se puede vender a los mercaderes O desmontar Vale Es el Fistech Este no sé lo que es Esto es una piel de ciervo Y aquí La artesanía Tenemos la sangre esta Que la acabamos de coger Que sirve para fabricar Equipos y objetos La lengua La garra de monstruo Mejor dicho Luego tenemos este La saliva La oreja Y luego para la alquimia Tenemos la sangre de gul Que ya tenemos bastante La lengua de sumergido Bueno Hemos cogido bastantes Cosillas ya Desde luego Hígados de lobo Tal Bueno Va bien Estamos ahí En el peso 53 de 60 Pero bueno Poco a poco Iremos Iremos haciendo ya cosas ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver Vale Tenemos esta Pero si Si que había ido aquí Ah vale No Porque esto es lo que está En lo de la colina Esto tenemos que ir por otro lado No sé por dónde Pero por otro lado Vale Vamos a ir a este Y luego iremos al pantano Ya Al pantano Si al puente Para descubrir esta zona La verdad que hombre Todavía nos queda bastante Aquí tenemos una misión secundaria Que estaría bien hacerla Bueno Continuemos pues Ahí está Ahí cerquita Así que ¿Por qué no me deja pasar por ahí? Hostia Hostia No me dejan pasar Colega Hostia Menudo bug Estaba ahí con el caballo Tío La liebre La liebre Vamos Coge la carne Está guapísimo Lo de ir corriendo por ahí Que esté lleno de animales Esto ¿Qué tenemos aquí? Vamos a inspeccionarlo primero Desertores Vale Un campamento de bandidos Bastante fácil Aparentemente Bueno Siempre y cuando No te metas A lo loco Como acabo de hacer yo Hostia Hijo de puta Coño ¿Alguno más? ¿Queda alguno? No Menuda hostia Que me he metido Con el hacho Colega Bueno pues ahora nos toca ir aquí A este sitio Vamos a echar un vistazo Como siempre Un poco Más o menos Lo que tenemos alrededor Tenemos que pasar primero Por el lugar abandonado Este Mira Está lleno de ghouls ¿No? Sí Así ya me deshago de uno Directamente Y al caray ¿Dónde está? ¿Por qué huyen? No Los tres a la vez No Cabrones Vale 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 Bueno No estuvo mal del todo Una virgen ahí Un rezo Un gym para estar Vamos Bueno Está bien No venta de experiencia No está nada mal Desde luego Hemos ayudado a la Población de Temeria Muy bien Pues nada Continuamos Hacia la La zona Que tenemos todavía Por investigar A ver qué es Parece que se sale ahí delante También tenemos enemigos Hostia Un puto oso Cago en diola Con los nivel 6 Parece que le quitamos bastante Con el fuego Yeral Yeral hostia Que te van a hacer un No Te van a hacer un Un puto Leonardo y Caprio Salte Salte cabrón Recupera Recupera Vale Vale Yeral Estás enorme ahí Muy bien ¿Y por qué sale eso De la señal ahí? Aquí teníamos un Lugar de poder ¿Dónde está? Dejado el lugar de poder Ahí delante Ganado otro punto de habilidad Tenemos dos Dos para subir Y aumentar la intensidad De la señal de Irden Vale pero ¿Por qué motivo? Sale ahí a la izquierda Sale una señal De que No sé Hay un tesoro No sé ¿Qué es eso? No sé Alrededor no tenemos nada No sé qué es eso La verdad Ah Vale Que llevo mucho peso Joder 61 de 60 Ese es el tema Vale 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 Vamos a ver Tengo que soltar algo De aquí De esto Soltaremos una de las armas Que tenemos duplicadas Pesa un kilo y pico Y voy a tener que ir a A donde el herrero La verdad que me da una mierda Por ellas Y esta también La voy a soltar Total Tenemos varias Iguales Así que Esta es peor Y esto ¿Y esto qué? 29 Bueno Y la antorcha La verdad que Nos da un poco igual Vale 57 de 60 Vamos a ver Lo que tenemos al lado A ver si tenemos Tenemos al lado Vale Aquí es donde quería ir Aquí está el hijo No Pero aquí tenemos al herrero No Piedras de afilar ¿De dónde tenemos el herrero? El herrero Willis Está en el puente De canción triste Bueno Sí Está aquí al lado No nos lo marca en el mapa Pero creo que está aquí Sí Donde la pedra De afilar Efectivamente Vale Vamos a ver Estoy aquí Vamos a ir a este Y después ya de aquí De puente roto Nos vamos a puente de canción triste Y ya está Venga Vamos Aquí tenemos esto Ah vale Esto es todo lo que yo tiré Vale ¿Dónde estás Roach? Come on man Vamos a ver esto Uh Esto me suena Que hay algo De una misión aquí Eh Ya abandonada Contrato del diablo Del pozo ¿Ves? Me sonaba a mí Que algo de una misión Había de un pozo Está ahí el pozo En el medio justo Ah vale Y esta mierda Era la de ahí arriba Pues de alguna manera Podremos llegar ¿No? Vamos a echar un vistazo al mapa Vamos a ver No es esto ¿Dónde quiero ir? De alguna manera Podremos subir por aquí Bordeándolo o algo ¿No? Por aquí Parece que sí Hostia Otro lugar de poder Ah vale Este se que había descubierto ya Sí ¿No? Creo que sí Que se que había descubierto ya Sí Bueno Por lo menos Nos aumenta la La señal Que siempre viene bien Así que De hecho Lo que voy a hacer ahora En cuanto me baje del caballo Es ponerme la señal de Queen Vamos vamos Ya estamos ahí al lado Vamos ¿Dónde estás? Joder Al final me van a acribillar aquí Macho Desmóntate tío Desmóntate Porque si no me acribillan Hostia El puto arquero ¿Dónde estás cabrón? Estás ahí arriba Venga Vamos Vamos a dar esta sabandija Otro menos Venga dale Bien Hecho Vale Joder Sanguinario colega Nada Esto no queremos nada Una jarra No sé para qué me puedo valer Pero Bramante Y el otro Estaba aquí A ver Geralt Cógelo Sanguin de pollo Perfecto Y aquí ¿Qué tenemos? Mira un diagrama De espadón de Dorian Extracto de Catacan Alcoholes total Y 18 Orens De lujo Aquí debajo ¿Qué hay? Por aquí debajo Hay más cosas ¿No? Sí Ahí hay No estará el puto lobo Chaval Está tocando las pelotas Estoy escuchándolo constantemente Ahí Saqué a eso también Vamos a ir Tío Ay Dios Qué pesado Joder Puta madre Todavía podemos correr Eso es buena señal Muy bien Cuidado que lo hemos hecho Toda la parte digamos Sur De esta zona Así que Nos vamos a ir al puente roto Y del puente roto Pues ya Viajaremos hasta el puente Canción triste Para ir a ver a nuestro guerrero Willis A venderle cosas A ver si nos las compra Y también para deshacernos Un poco de tanta carga Que llevamos A ver también Lo que tenemos aquí No creo que sea ninguna misión Vengamos Amigo Willis ¿Qué tal hombre? Vamos a ver Además tiene dinero Cuatrocientos cuarenta y tantos Está bien Vamos a vender Vamos a venderle esta Bueno Nos da cuatro chaval Tres Tres Joder Y eso que supuestamente valían dieciocho O no sé cuánto Vendere esta mierda Vale Cinco Vamos a venderle este Y este Este 24 Y este mejor al que llevo No sé Ah no Si lo reparo Vale Está un poco tocado ese Vale Esta De estos tengo Doscientos mil Este más cinco ¿Yo por qué no llevo estos? Yo que pantalones de mierda Ahora tengo puestos ayer Al no lleva pantalones O que más siete Más siete Estos son iguales Este me da Más cinco Con lo cual Nos vamos a quedar Con Con este 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 lo vendemos También Este también Joder Para seleccionar esta mierda Esta más cinco Y esta más cuatro Vamos a vender esta Nos quedamos con la otra Y estos Pues vendemos dos Y nos quedamos con los otros Con el otro Y de estas espadas Vamos a ver Espada cero de brujo Lo dejamos así De momento Vamos a reparar Vamos a reparar El material ¿Cuánto nos Joder? Ah 28 Vale Hostia estaba flipando Me hace falta reparar Las cosas Porque si no Luego Todo lo que vendí Este me cuesta poco Y estos Al final gastamos toda la pasta Macho En reparar Lo que nos hace falta No voy a reparar Nada más Y desmontar A ver cuánto nos cobra Por desmontar Las cosas Bueno No nos cobra mucho La verdad Uy Este veinte Vamos a desmontar La muñeca Desmontamos la madera También Para sacar madera Perdón Hostia Esto cobra la vida Vamos a dejarlo en cuatro Y ya está Lo voy a hacer más Porque si no Me quedo sin un puto duro Y la artesanía Que tiene este En un momento Esto lo vamos a dejar así A ver la fabricación Que podemos ver A ver que nos puede forjar Vale Que es lo que acabamos de ver Pero no nos puede forjar Nos faltan ingredientes Que nos falta Esta es muy buena ¿Cuánto nos cobra? 39 Que nos falta Salambre Interesante Le compramos una Y ya lo podemos hacer Y no nos viene Nada Pero que nada mal Esta armadura Perdemos un poco De resistencia Al daño De perforación A golpes Pero ganamos Mucho Lo demás Y es un atuendo De brujo Que siempre mola Perfecto Muy bien gente Pues hemos acabado Con mi amigo Con mi amigo Willis Vamos a Poner los atuendos Que llevamos Mira que guapo Va ahora Si señor Eso si está Ese si está chulo Ese si es bonito Joder Y se supone Que estos pantalones Eran los que lo mejoraban Si Ahí hay Marcando paquete Y de las armas No había ninguna Que mejorara Menos uno Menos cinco Menos quince No Bueno las armas Voy a dejármelas Todavía un poco Sin venderlas Porque no está de más Llevarlas para En el caso de que se nos rompa alguna Pues tener de Tener de vaca Para poder utilizarlas En la batalla Porque si llevo una sola Y me rompe Pues hoy bien dejo Todo lo que estoy haciendo Para ir a Buscar una nueva Oh Me revientan Este cofre Tío ¿Dónde coño está? Está dentro Este cofre Tío Está aquí dentro El cofre ese ¿No? Ah si Es ese de ahí Yo no lo había visto Hasta ahora En serio Vale Es mi alijo Ok Ok Para dejar yo Mis movidas Mira no voy a No voy a Haber vendido Esta mierda Joder No me di cuenta Bueno y vamos Treinta y tres De sesenta Vamos casi a la mitad Aligerado ya Yo creo que está ya Bastante Bastante bien Geralt Vamos a ver ahora De donde vamos Vamos Vamos